a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, a Sergio, por esta oportunidad en compartir esta conferencia magistral. Por esta oportunidad, digamos, en el curso de contabilidad gerencial, vamos a seguir con la unidad 7, ¿no? Conceptos clave de contabilidad de costo, ¿no? Soy contador público colegiado, ¿no? Aldo Ali Acuña Parcana, miembro adente individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad en Perú. Soy docente del Instituto CIMAS, ¿no? En la carrera de contabilidad y marketing, y a la vez también soy consultor asesor en las carreras profesionales, ¿no? De contabilidad, administración, marketing y gestión pública. Unidad 7, el concepto clave de contabilidad de costo, lo he dividido en dos partes, ¿ya? Vamos a desarrollarlo el día de hoy, jueves, 10 de septiembre, en la hora prevista, introducción, doctrina de costo y marco tributario. Y mañana viernes, 11 de septiembre, a la misma hora, registro de costo y su casística con más, con más extensivo, ¿no? Vamos con la primera parte del, del día jueves. Introducción. Como eran contabilidad de costos, ¿no? Eh, se ve en dos aspectos, lo contable y lo tributario, ¿no? Hoy en día, ¿no? En lo contable, nos basamos, digamos, en las normas internacionales de contabilidad, la NIC 2, y en lo tributario, ¿no? A través de SUNAT, que también, eh, está, digamos, determinando, ¿no? Sobre esta resolución de superintendencia, 2, 3, 4, 2006, SUNAT, que me llamó mucho la atención, que tiene por la finalidad el, el desarrollo y el llevado y llenado del registro de costo, ¿no? Para el cumplimiento tributario. El mismo que está supeditado, ¿no? A la actividad económica que desarrolle el contribuyente. El mismo está supeditado en sí, ¿no? Para alcanzar, ¿qué cosa? Sus ingresos brutos anuales, ¿no? Eso es lo que señala en el reglamento de la ley del impuesto a la renta. También es necesario precisar para fines gerenciales, ¿no? El control de los inventarios, que es muy importante. Y todo contador general lo conoce, lo sabe, lo determina, ¿no? Y los gerenientes igualmente con la información. Esta determinación de costo de inventario también resulta una labor muy prioritaria, ¿no? Ya que dicha información es vital. ¿Para qué? Para la toma de decisiones vinculadas al crecimiento empresarial y las estrategias competitivas. Pero para la administración tributaria, el registro de costos provee información referida a lo que es el costo computable, ¿no? De los inventarios producidos, en otras palabras, muestran la determinación del gasto incurrido, ¿no? Dentro de la producción de bienes o servicios. También por la disponibilidad para la venta, denominado, ¿no? Llamado costo, ¿no? El mismo que una vez producida la venta, también determinamos el costo de venta. En el extra resultado, ese dato es obtenido también en el registro de inventario permanente valorizado. Siendo el costo de venta un concepto deducible en la determinación de la renta anual bajo la figura de costo computable. Actualmente viene siendo fiscalizado por parte de la administración tributaria. doctrina de costo. Bueno, hay muchos, muchos autores en aquellas épocas cuando las industrias, cuando aparecieron las industrias en Europa, ¿no? En Asia, en Estados Unidos, ¿no? Salían muchos, muchos autores, ¿no? Donde se hablaba el término de la contabilidad de costo, ¿no? Pero aún así, todas estas ideologías, ¿no? Europea, americana y asiática llegaron para América Latina, ¿no? Para darle un énfasis de que la gestión empresarial, ¿no? También tiene que realizar un control, ¿no? El costo se determina en muchos aspectos. Cuando llegó a América Latina, ¿no? Con la aparición de la reforma industrial, ¿no? Se apareció, ¿no? Varios autores, ¿no? Con esta determinación en sí. Pero la doctrina de contabilidad nunca quedó ahí, ¿no? Nunca quedó ahí porque se desarrollan muchas hipótesis, muchas estrategias, muchas metodologías, ¿no? Pero aún así en el camino iban quedando lo que actualmente que hoy en día lo conocemos, ¿no? Debido a que una entidad tiene la necesidad de identificar que los costos incurridos a fin de medir los beneficios que estos costos hubieran generado, ¿no? Pero todos se basan, ¿no? Al margen de contribución o si supieran a un valor agregado, ¿no? Pero aún ahí concluye con los costos que representan un factor muy importante, ¿no? En la gestión empresarial y en la toma de decisiones. La representación de los costos incurridos en un proceso productivo en la contabilidad, ¿no? De cada empresa se denomina contabilidad de costo. La misma que es aplicada por aquellas empresas, ¿no? Que se dedican a la transformación de las materias primas, ¿no? En productos terminados mediante un proceso de fabricación y así como aquellas que prestan servicios. En ese sentido, las empresas, ¿no? Las empresas, tanto interna como externa, ¿no? Que compran mercaderías manufacturadas para su posterior venta se denominan comerciales, ¿no? Controlan el costo de adquisición de su mercadería. ¿Mediante cuál? Mediante el método del CARDES, el famoso CARDES, el control alimentario, ¿no? Aplicando su uniformemente una fórmula de costeo. Que hoy en día lo conocemos, que son los, ¿no? Los PECs y los promedios, ¿no? Definición de costo. Hay muchas definiciones en sí, ¿no? Pero rescato de este libro. Creo que la mayoría de los empresarios han leído este libro, porque es a nivel mundial este libro, ¿no? Del autor Ralph Polimeni, ¿no? Es un libro que se rescata mucho del inicio del costo dentro del proceso y luego su resultado en sí, ¿no? Por eso dice el valor, el costo, ¿no? El costo, según el autor, ¿no? Dice que el costo es un valor sacrificado para obtener bienes y servicios. ¿Pero por qué es sacrificado? ¿Por qué es el sacrificio, no? Porque tiene una medida en unidades monetarias, ¿no? Mediante la reducción de activos o el aumento de los pasivos en el momento que se obtiene el beneficio. Hay otro criterio que también señala que el costo representa el precio de cambio convenido entre el comprador y el vendedor. En una economía relativamente libre, ¿no? Es decir, el valor de mercado de las cosas adquiridas por la empresa en la fecha de dicho acto, ¿no? Pero si vemos, el costo corriente que representa el importe que una empresa habría tenido que pagar hoy para obtener el bien es igual al costo histórico. Como verán, el costo de los inventarios, ¿no? Según la NIC 2, según la NIC 2, representa y a la vez señala que los costos del, de lo, se comprenderá en sí todos los costos derivados a su adquisición y transformación. Así como otros costos en los que se ha incurrido por darle la condición y ubicación actual. Pero dentro de los costos de los inventarios tenemos, ¿no? Tres puntos muy importantes. Costo de adquisición, dentro del costo de adquisición tenemos el costo computable, el costo de producción o transformación y otros costos que no son considerados. Vamos a determinar cada uno de estos costos, ¿no? Por ejemplo, el costo de adquisición. ¿Qué me dice la NIC 2 sobre el costo de adquisición? El costo de adquisición de la existencia, ¿no? Contempla una conceptualización más amplia y definida que la contenida en la legislación del impuesto a la renta, ¿no? Es así que la norma internacional en mención recoge un ordenamiento en función a la naturaleza de la operación que genera la incorporación del bien a la propiedad de la empresa. Es así que la norma internacional de contabilidad da referencia, ¿no? Y señala que el costo de adquisición de los inventarios comprenderá el valor de compra, ¿no? Arranceles de importación, impuestos que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales, ¿no? El transporte también, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición. Pero cuando me habla de adquisición, también son aquellos costos incurridos para dar a los inventarios de condiciones y ubicaciones actuales, ¿no? De las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas seminares se deducirán para determinar el costo de adquisición. Pero dentro de ello, dentro del costo de adquisición, tenemos lo que es el costo computable. ¿Qué dice el impuesto? La ley del impuesto a la renta, ¿no? La conceptualización del costo computable se encuentra supeditada a la esencia de la operación que genera la incorporación de tales bienes a la propiedad de la empresa. Es así que el artículo en referencia define en su inciso A, ¿no? Como costo de adquisición a la contraprestación pagada por el bien adquirido. O sea, incrementa, mejora y da una característica permanente. Y los gastos incurridos son motivos de su compra, tales como veremos los fletes, seguros, gastos del despacho, ¿no? Derechos a doneros, instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante, ¿no? Con motivo de la adquisición. O la enajenación de bienes. También vemos los gastos notariales, ¿no? Los impuestos, los derechos pagados por enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en las condiciones de ser usados. enajenados y aprovechados económicamente, ¿no? ¿Qué cosa es un costo de producción o transformación? Como verán en las imágenes, ¿no? En el caso de las existencias, hayan sido obtenidas a través de un proceso de transformación efectuada por la propia empresa, sea que ésta se haya encargado su producción total o parcial. Y eso está en el párrafo 12 de la NIC 2, ¿no? De inventario. Que prescribe que los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa, así como también comprenderán una parte calculada de forma sistemática de los costos indirectos, variables o fijos, en lo que se haya incurrido para transformar la materia prima en productos terminados. Así también se tiene, ¿no? La siguiente información, que los costos de producción o transformación comprenderán la suma de todos los desembolsos relacionados con las unidades producidas, los cuales se clasifican en tres elementos primordiales. ¿Cómo son? Materiales, ¿no? Que son las materias primas directas, la mano de obra directa y carga fabril, que también se le conocen como gastos indirectos indirectos de fabricación. ¿Pero qué cosas materiales? Todo el mundo habla de materiales, ¿no? Como verán en el comercio exterior, también utilizan, pero ya con los productos ya procesados. En este caso, vamos a determinar, ¿no? Antes de que lleguen, que llegue a ser procesado. Materiales en sí, es lo que se emplean para la elaboración o producción de un producto, ¿no? Obtengo el material, lo elaboro, lo produzco, ¿no? Pero estos materiales pueden encontrarse en un estado natural o procesado por la persona, ¿no? ¿Y qué cosa es una mano de obra directa? Comprende el esfuerzo humano, ¿no? Que puede ser físico o mental, empleado en el proceso productivo de un producto, mediante la transformación de los materiales. ¿Y carga fabril? Carga fabril comprende los gastos indirectos de fabricación, aquellos costos que no pueden identificarse directamente con el producto, ¿no? Tales como los alquileres locales, ¿no? Los servicios públicos, como agua, luz, teléfono, seguros, seguros, depreciación de activos fijos, incluyendo los materiales indirectos y la mano de obra indirecta, dependiendo del sistema de costo que esté empleando. Otro costos. Los otros costos, sin cualidad, ¿no? O en el costo de los inventarios, siempre que se hubieran incurrido en ellos, ¿no? Para dar a los mismos su condición y su ubicación actuales, ¿no? Pero, ¿cuál es el caso en sí de los costos financieros? Siempre que se trate de activos actos, ¿no? Y eso se puede incluir en el costo de los inventarios. Y así lo determina la norma internacional de contabilidad, la NIV-23, que habla sobre los costos por préstamo. Así vimos, estos costos por préstamo, ¿no? Han sido solicitados en moneda extranjera. La diferencia de cambio que se origine solo de los intereses por financiamiento del activo acto y serán capitalizados o formarán parte del costo de los inventarios. Como verán ahí, ¿no? En el 23, en el párrafo 6, ahí es donde termina los costos por préstamo por incurrir. Conceptos que no son considerados costos. Estos conceptos no podrán incluir como costos del inventario, por tanto, se reconocerán como gastos en el periodo que se incurre en ellos. ¿Cómo así, profesor? Tenemos cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otro costo de producción, ¿no? Como lo llamamos merma anormal. También tenemos los costos de almacenamiento, ¿no? A menos que sean necesarios en el proceso productivo previos a un proceso de elaboración ulterior. También tenemos los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. Y también los gastos de venta. Clasificación de los costos de producción. Los costos de producción o transformación se clasifican como costos directos o costos indirectos. Pero en sí, ¿qué cosa es un costo directo y qué cosa es un costo indirecto para poder, digamos, identificarlos? Costos directos son aquellos costos identificables directamente en el proceso productivo. Por ejemplo, los materiales directos y la mano de obra directa, como verán en la figura, ¿no? Y los costos indirectos son aquellos costos difíciles de identificar en relación con las unidades producidas y pueden ser fijos o pueden ser variables. Pero en sí, en el costo indirecto, ¿qué cosa es costos indirectos fijos, profesor? Pero si ya tenemos el directo o indirecto, los fijos y variables en el indirecto, ¿en qué se determina? En el costo indirecto fijos, ¿no? Permanecen relativamente constantes con independencia en el volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipo de la fábrica, así como los costos de gestión y administración de la planta. De acuerdo a la NIC2, ¿no? La norma internacional de contabilidad de NIC2, que habla de inventario, el proceso de distribución de los costos indirectos fijos, ¿no? A los costos de transformación, se basará en la capacidad normal, ¿no? Pero, profesor, ¿y qué cosa es capacidad normal? Es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas. Y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Entonces, dentro del trabajo y de los medios de producción, señala la norma, ¿no? Que la capacidad normal es la producción que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos o temporadas. Y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas de mantenimiento. Es posible usarse en nivel real de producción, siempre que se aproxima a la capacidad normal. Pero, profesor, además de ello, ¿el costo excedente fijo puede ser distribuido? Así es. Cada unidad de producción no será incrementada como consecuencia de un nivel de baja producción, sino por la insistencia, ¿no? De la capacidad ociosa. Pero aún así, profesor, y el costo indirecto variable son los que varían directamente, ¿no? O casi directamente. Con el volumen de la producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. Profesor, entonces, ¿el costo indirecto variable se distribuirán? Así es. A cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. Y eso me va a determinar que su distribución puede realizarse sobre parámetros, ¿no? tales como las horas del hombre, las horas de la máquina, métodos cuadrados, etcétera. Profesor, pero los costos indirectos no distribuidos, ¿cómo se reconocerán? Como gasto del periodo, ¿no? En que han sido incurridos. O sea, profesor, en periodos de producción anormalmente alta, ¿cuál es la cantidad que le puede reflejar? La cantidad de costo indirecto distribuido a cada unidad de producción se disminuye. De manera que no se valoren los inventarios por encima de costo. Ok, profesor. Marco tributario. En el marco tributario, como vean, la ley del impuesto a la renta señala en su artículo 62 que las entidades, ¿no? empresas o sociedades o contribuyentes, ¿no? Como se determinen, en razón a la actividad económica que desarrollen, deberán de practicar la toma de sus inventarios. Además de evaluar su asistencia aplicando un método de evaluación uniforme. Pero, ¿qué dice el artículo 62, ¿no? Como verán en la imagen, ¿no? Que los contribuyentes, empresas o sociedades que en relación de la actividad que desarrollen deben practicar inventario, valorarán su asistencia por su costo de adquisición o producción adoptando cualquiera de los siguientes métodos, ¿no? Como verán, los PECS, primera entrada y primera salida. Los ponderados o móviles, que son los promedios diarios, mensual o anual. O también la identificación específica, el inventario del detalle por menú y las asistencias básicas. Pero el reglamento, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Podrá establecer a los contribuyentes, empresas o sociedades en función de sus grenzos anuales por la naturaleza de sus actividades? Obligaciones especiales relativas a la forma en que deben llevar sus inventarios y contabilizar su costo. Pero, profesor, ¿por qué los contribuyentes se quejan mucho? ¿Por qué SONAD tiene que entrar con el tema del inventario? Uno, por el tema, ¿no? Si a mí me dice, me declara, el contribuyente declara que un millón que ha sido su venta, quiero saber cuánto compró en mercadería. A veces prevalecen, ¿no? Un millón en venta y dos millones en compras. Quiero saber si dentro de esas compras, obviamente un 50 o 60% se debe de considerar que debe estar en el almacén. Porque las autodiferencias ya son gastos operativos. Entonces, ese 60% en el almacén tienen que estar. Por eso que se realiza en el inventario, ¿no? Todo jefe de costo, ¿no? Y lo jefe de logísticas tiene que determinar en sí que la información sea transparente, ¿no? Que los datos precisos del ingreso y salida y saldo también sea relevante a los estados financieros. Si en el almacén me indica que es el 60% del millón o de los dos millones, ¿no? Entonces, el millón por la venta y dos millones por las compras, pero solo se va a reconocer el 60%, ¿no? Por la mercadería que obtiene, ¿no? Entonces, con ese 60% yo tengo que ver, revisar, ¿no? Tengo que revisar si en verdad el CARBES, ¿no? Con los datos respectivos, el equipo de trabajo está dando una buena información, ¿no? Por eso que la ley de impuestos de la renta, al aplicar este artículo 62, ¿no? Te da la herramienta, porque en el aspecto contable, en la NIDOS, también lo da la herramienta. Lo único que tenemos que dar, ¿no? Que cada persona asuma el principio de la responsabilidad. Como podemos observar, ¿no? Que cada contribuyente en razón a la actividad que desarrolle, deberá evaluar su existencia por su costo de adquisición o producción. Sobre este primer párrafo, debemos recordarle que el artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta, norma que señala que la contabilización de las operaciones se realizará bajo la aplicación, ¿no? Del principio de contabilidad generalmente aceptado. Pero también determinará las diferencias temporales o permanentes, ¿no? Por cuanto menos que el reglamento condicione, el registro contable, la forma, ¿no? De contabilización de las operaciones no originada, la pérdida de una deducción para fines de determinar la renta neta. Quiero dar otro hincapié. ¿Por qué determinaron así? Para evitar el contrabando, para evitar también las falsificaciones, ¿no? De comprobantes, ¿no? Ahora que todo es electrónico, ya no se va a poder hacer muchas cosas indebidas, como que durante la auditoría que uno realizaba, y como contador tiene que darle una información fidedigna, aplicando, como repito, el principio de la responsabilidad. Pero, profesor, el artículo 33, ¿no? Ya que lo ha mencionado, ¿qué cosa dice el artículo 33, ¿no? Del impuesto a la renta, ¿no? Da diferencia en la determinación de la renta neta por la aplicación del principio de la contabilidad, ¿no? Pero, ahora bien, el artículo 223 de la Ley General de Sociedades señala que los principios de contabilidad generalmente aceptados son las normas internacionales de información financiera, ¿no? Que puede ser la NIC, la SIC, la NIF y la CINIF, ¿no? Como todo contador general lo sabe. Y todo gerente general también lo sabe, ¿no? Y lo directorio de cada empresa también lo debe conocer, ¿no? El mérito de ello es que el reconocimiento, medición y presentación de estos estados financieros se realizarán bajo el alineamiento de la NIC 2 llamado inventario. Retomando las condiciones que la administración tributaria toma en consideración afecto de la revisión del costo o el registro de costo y el registro de inventario permanente. Los contribuyentes deberán tener en consideración lo establecido en el artículo 35 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, donde norma que se desarrollan las condiciones para el llevado de los inventarios y la contabilidad de costo. Pero, ¿qué dice el artículo 35? Inventarios y contabilidad de costo. Los deudores tributarios deberían llevar sus inventarios y contabilizar su costo de acuerdo a las siguientes normas, ¿no? Primer punto, cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a 1.500, ¿no? De unidades impositivas tributarias, llamado UIT, del ejercicio en curso, ¿no? Deberían llevar un sistema de contabilidad de costos cuya información debe ser registrada en los siguientes registros. Registro de costos, registro de inventario permanente en unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado. Segundo punto, cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores o iguales a 500 unidades impositivas tributarias, UIT, y menores o iguales a 1.500 unidades impositivas tributarias del ejercicio en curso, del ejercicio en curso, ojo, solo deberán llevar un registro de inventario permanente en unidades físicas. Tercer punto, cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido inferiores, ¿no? A 500 unidades impositivas tributarias del ejercicio en curso. Solo deberán realizar inventario físico de su existencia al final del ejercicio. Cuarto punto, tratándose de los deudores tributarios comprendidos en los incisos precedentes, ¿no?, del 1 y 2, adicionalmente deberán realizar por lo menos un inventario físico de su existencia en cada ejercicio. O sea, ya me está dando la norma, ya, de todas maneras, ¿cómo debo de hacer? Quinto punto, dice, deberán contabilizar en su registro de costo en cuentas separadas los elementos constitutivos del costo de producción por cada etapa por cada etapa de proceso productivo. Pero dichos elementos son los comprendidos en la norma internacional de contabilidad correspondiente como materiales directos, mano de obra directa y gasto de producción indirecta. O sea, ya lo reconocen ya los elementos de costo de producción. El sexto, aquellos que deben llevar, ¿no?, un sistema de contabilidad de costos basado en registro de inventario permanente en unidades físicas o valorizado o lo que sin estar obligados opten por llevarlo regularmente. Podrán reducir pérdidas por faltantes de inventario en cualquier fecha dentro del ejercicio, siempre que los inventarios físicos y su valorización hayan sido aprobados por los responsables de su ejecución y además cumplan con lo dispuesto en el párrafo del inciso 3 del artículo 21 del reglamento. no podrán variar el método de evaluación de existencias sin autorización de la SUNAT y subtirá efectos a partir del ejercicio siguiente aquel en que se otorgue la aprobación previa realización de los ajustes de dicha entidad de termina. Pero la SUNAT mediante resolución de superintendencia podrá hacer lo siguiente ¿no? Establecer los requisitos característica contenido formas y condiciones en que deberá llevarse los registros establecidos en el presente. Eximir a los deudores tributarios comprendidos ¿no? De llevar el registro de inventario permanente en unidades físicas. También establece los procedimientos a seguir para la ejecución de la toma de inventario físico en armonía con las normas de contabilidad referida a tales procedimientos. Entonces si ya me si en el aspecto contable y el aspecto tributario a la mano ¿no? Ya me lo está determinando ¿no? En todos los casos en que los deudores tributarios practiquen inventario físico de su existencia los resultados de dichos inventarios deberán ser refrendados por el contador o persona responsable de su ejecución y aprobado por el representante legal ¿no? Al fin de mostrar el costo real los deudores tributarios deberán acreditar mediante los registros establecidos en el presente artículo. pero también ojo miren ojo mucho ojo en ello que las unidades producidas durante el ejercicio así como el costo unitario de los artículos que aparezcan en los inventarios finales pero aún así en el transcurso en el ejercicio grabable ¿no? los deudores tributarios podrán llevar un sistema de costo estándar que se adapte a su giro pero al formular cualquier balance para efecto del impuesto deberán necesariamente valorar su existencia al costo real pero profesor ¿y los deudos tributarios qué proporcionarán? van a proporcionar el informe y los estudios técnicos necesarios que sustenten la aplicación del sistema antereferido cuando sea requerido por la SUNAT o sea la SUNAT nos tiene controlado por todo lado ¿no? cumplimos con nuestra norma ¿no? que todo contador ¿no? su biblia de contador normas contables y todo administrador tributario bajo la ley del impuesto de la renta o el código tributario o sea van en la mano en el aspecto del inventario el inciso E ¿qué me dice el inciso E de este artículo? señale que el contribuyente deberá de contabilizar en un registro de costos los elementos constitutivos del costo de producción por cuanto aquellos contribuyentes cuya actividad económica se encuentra vinculada a la comercialización sólo podrían encontrarse obligados al llevado del registro de inventario permanente sean en unidad física y o valorizada un contribuyente me hizo la consulta ¿no? me dice doctor ¿qué pasa si yo hago un inventario de servicio? ¿se puede hacer un inventario de servicio? ¿y cuál es tu sustento? el contrato ese es inventario pero bien claro te lo dice mientras que lo veas lo observes y tenga valor realices el inventario una cosa es papelito y otra cosa es que utilices la materia prima mientras las entidades que se dediquen a la fabricación ¿no? manufactura o transformación de bienes sea de manera directa o indirectamente ¿no? que pueden ser fabricación encargadas o a terceros ¿en qué sentido se le habla fabricación encargadas a terceros? por ejemplo ¿no? hay firmas transnacionales no tienen fábrica pero lo único que hace es contratar a un tercero para que elabore el producto ¿no? tiene la marca tiene la constitución pero lo que hace es terciarizar ¿no? todos sus sistemas ¿no? su sistema de costo lo terciariza por eso que dice ahí ¿no? lo menciona mientras que las empresas que se dediquen dicen a la fabricación entonces sí también aplican ¿no? así como aquellas aquellas empresas que presten servicio se encontrarán obligadas a llegar al registro de costos pero ahí da un hincapié ¿por qué? servicios ¿en qué? por ejemplo hay empresas de servicio de carga tienen la mercadería no se lleva directamente pero es tercera ahí sí se puede hacer pero en el caso de servicio a veces mucho mezclan ¿no? de servicios de personas ¿no? eso ¿no? ¿cómo vas a inventar una persona? en la vida en la vida por eso que quería llegar a ese punto listo ahora con el tema también quería dar un hincapié aquí sobre ¿cómo podemos determinar ¿no? con los inventarios ¿no? en la contabilidad ambiental ¿no? profesor ¿cómo es ello? ustedes sabrán que la contabilidad ambiental aquí en el Perú no tenemos un registro de cuántos recursos tenemos en el Perú ¿no? ¿cómo así profesor? ustedes saben ¿hay acaso una entidad existe una entidad sí pero todavía pero todavía no no realizan el inventario de cuántos árboles hay en el Perú de cuántos ríos hay en el Perú de cuántas piedras hay en el Perú otros países ya lo están realizando aquí va más cerca Brasil a Jertina ellos aplican la contabilidad ambiental ¿no? donde tienen un registro hay una entidad encargada así como la OEFA ¿no? ellos también tienen una una entidad que se encargue de hacer el registro inventario de los recursos naturales ¿no? que tiene Brasil igualmente a Jertina ¿no? de los recursos naturales que tiene a Jertina ¿y Perú para cuándo? justamente esta semana que estamos en la semana del día del contador el día el día lunes hice esa pregunta ¿no? cuando tocó el tema ¿no? de las carreras profesionales a nivel universitario instituto y le hice la pregunta al encargado de una universidad de prestigio estatal ¿no? y le pregunté ¿y para cuándo crearán la carrera de contabilidad ambiental? y se quedó sorprendido ¿no? se quedó sorprendido y la pregunta más que todo si en América Latina ¿no? hay dos países que ya lo están estableciendo y no es novedad porque Europa ya lo está aplicando Asia ya lo está aplicando Estados Unidos ya lo está aplicando y América Latina estos dos países que nos está ganando ¿y qué pasa con Perú? ¿no? ¿qué pasa con Perú? entonces esta pandemia o este esta situación que estamos viviendo está permitiendo a poner orden orden en el sentido ¿no? de aplicar ¿qué cosa? tenemos que aplicar el costo de la productividad el costo de los protocolos sanitarios y el costo del medio ambiente así que los empresarios futuros emprendedores ¿no? de aquí hacia adelante ustedes ya tienen que mirar esos tres tipos de costos el costo productivo el costo de producto sanitario y el costo del medio ambiente ya lo está haciendo en Europa ya lo están aplicando en Asia y ya lo están aplicando en Estados Unidos así que América Latina recién se va a adecuar ¿no? recién se va a adecuar pero siempre hay un país que ya se adelantó Brasil ya varias empresas ¿no? transnacionales lo están aplicando así que emprendedores mucho énfasis mucho ojo sobre ese punto la pregunta ¿existe la obligación o no de llevar el registro de costos para una empresa que no tiene proceso productivo? ¿no? es mucha la discusión con respecto al llevado del registro de costo en el caso de una empresa ¿no? que no cuenta con proceso productivo sino que es una empresa que se dedica a comercializar la discusión parte en el inciso A ¿no? del artículo 35 del reglamento de la ley del impuesto a la renta ¿qué me dice profesor de ello? que establece que aquellos contribuyentes que se encuentren superando el monto de 1.500 UIT de ingresos brutos anuales deben llevar un sistema de contabilidad de costo cuya información debe ser registrada en el registro de costo el registro de inventario permanente en unidades físicas y el registro de inventario permanente valorizado no haciendo distinción alguna respecto al tipo de actividad que realiza la empresa sin embargo cuando nos referimos al proceso de producción de cada empresa nos referimos a la etapa del proceso productivo ¿no? como ya lo conocen el consumo de los insumos materiales suministros identificación del bien o servicio en control de la producción profesor pero en el proceso productivo de cada gestión ¿no? también se puede ver directamente así es con la infraestructura de la empresa es decir con la planta con la maquinaria y equipo de producción y además el conocimiento técnico en la fabricación del producto así mismo podemos indicar que el costo se encuentra conformado con tres elementos ¿no? ya todo el mundo lo sabe mano de obra materiales y los costos indirectos de fabricación llamado CIF cabe precisar que toda empresa que cuente con cualquiera de estos elementos deberán llevar contabilidad de costos incluyendo las empresas que brindan servicios muchas empresas tienen la percepción errada que una empresa de servicio no tiene la obligación de llevar el registro de costo puesta que esto no cuenta con un inventario físico sin embargo en el párrafo 19 de la NIC 2 dice establece que presten servicios y que tengan inventario los medirán por los costos que supongan su producción o sea su mano de obra y su costo del personal directamente involucrado en la prestación de servicio incluyendo personal de supervisión y los otros costos indirectos atribuidos ojo se hace inventario solamente la mano de obra no se hace inventario de la de cuántas personas es ojo aclarando perdón ¿cómo podemos apreciar? o sea la norma tributaria si no da visos de que el llevado de registro de costo se encuentran en función de la naturaleza de la empresa es por ello que cuando hagamos una lectura del inciso A del artículo treinta y cinco del reglamento de de la ley del impuesto a la renta debemos entender que la exigibilidad de llevar el registro para aquellos que cuenten con más de mil quinientos IT de ingresos brutos anuales es sólo si desde el punto de vista contable el sujeto se encuentra en la obligación de llevar o no el registro es decir el universo son todos los sujetos que cuenten con un proceso productivo y que por lo tanto deben por la propia naturaleza que la empresa tiene que registrar ¿no? y llevar dicho dicho inventario inventario de ese universo desde el punto de vista tributario sólo se encuentra en la obligación de llevar el registro de costo aquellos que superen las mil quinientos IT de ingresos brutos anuales anteriormente el criterio que utilizaba la administración tributaria es que el contribuyente supere o supera el monto de mil quinientos IT de ingresos brutos anuales se encuentra en la obligación de llevar el registro de costo así no cuenten con proceso productivo la empresa haciendo una lectura literal del inciso A del artículo treinta y cinco del reglamento del tubo de la ley del impuesto a la renta por ello se recomendaba que para evitar alguna contingencia frente al la SUNAR mejor era llevar el registro si se supera el monto de mil quinientos IT de ingresos brutos anuales aún sea en blanco y legalizado sin embargo dicha postura era altamente discutible frente a la SUNAR y con un alto porcentaje de probabilidad de ganar dentro del procedimiento administrativo es evidente que ha existido una incongruencia de parte de la administración tributaria en relación a la obligación de llevar el registro de costo y libros auxiliares de inventario por cuanto no solo las empresas de producción de bienes utilizan bienes materiales para realizar su producción sino también las empresas de servicio pueden incluir bienes materiales en su proceso y esto ha sido una confusión en prejuicio del contribuyente pero salió una RTF la 04289 8 2015 donde determina lo siguiente una observación obligatoria ¿no? ¿qué dice esta RTF? por otro lado en el caso del registro de costo de acuerdo con el numeral 10 del artículo 13 de la citada resolución se advierte que su propósito principal es la determinación del costo de venta así como del costo de producción ambos referidos a la evaluación de los bienes tangibles y corpóreos obtenidos en una actividad productiva profesor pero ¿cuál es el efecto en sí? respecto del costo de ventas esto es el costo computable del bien enajenado corresponde al importe de los bienes que se transfiere en propiedad que puede ser en bienes físicos así mismo en el caso del costo de producción se hace referencia a bienes que son objeto de una transformación física profesor pero ¿qué da en tener con ello? se aprecia que las características de los registros de inventario permanentes en unidades físicas de inventario permanente valorizado y de costos estos están destinados a la contabilización o registro de movimiento de bienes de cadarte físico por tanto señalar que los sugestos o sea las empresas o sociedades ¿no? que solo mantienen o cuentan con inventarios que no tienen una forma física o material o que no se encuentran contenidos en un soporte físico están obligados a cumplir los deberes formales previsto por el artículo treinta y cinco del reglamento de la ley del impuesto a la renta y que implica ¿no? el desarrollo en sí implica esto cuenten con un registro legalizado pero el que no figure anotación alguna a lo que es contrario a la esencia de la definición de llevar inventarios ahora a las que han hecho referencia entendida como la acción de mantener ¿no? una lista y esto es utilizar un registro para reflejar el inventario que se ha practicado en forma actualizada y en orden y esto es opuesto a mantener un libro o un registro en blanco hay un quiero dar otro hincapié ¿no? hay un informe número cero ciento treinta y cinco del año dos mil quince SUNAT el A5D ¿no? este informe quiero rescatar un párrafo donde dice en tal sentido se excluye de dicha obligación a los contribuyentes ¿no? empresas o sociedades comercializadoras o prestadoras de servicio dado que no cuentan con un proceso productivo en los términos mencionados a pesar de contar con inventarios materiales y de que sus ingresos brutos anuales del ejercicio precedente estén dentro del ámbito de aplicación del inciso A ¿no? bajo análisis siendo que aquellas estarán obligadas a registrar información en el registro de inventario permanente en unidades físicas y en el registro de inventario permanente valorizado ¿cuál es la conclusión que dice SUNAT en este en este informe? no existe la obligación de llevar registro de costos tratándose de empresa de servicios ¿no? comercialización u otra actividad que no implique la producción de bienes o sea con esta aclaración se pone en fin a las divergencias originadas por una difusa normativa fiscal es claro que las empresas de servicios y comerciales no están obligadas a llevar el registro de costo por el hecho de no realizar proceso productivo pero existen empresas de servicio que necesitan producir bienes para cumplir el contrato como por ejemplo las que realizan servicios de confesión de estructuras metálicas las imprentas los restaurantes etcétera las cuales son empresas de servicio que realizan proceso productivo es decir deberán llevar el registro de costo pero pero con esta resolución que salió el primero de septiembre ¿no? esto fue antes ahora aquí en hago caso a este informe a la resolución del primero de septiembre que tienen que llevar el uso obligatorio ¿no? de los libros electrónicos ¿no? el uso obligatorio de los comprobantes electrónicos pero para llevar el uso de los libros electrónicos también tienen que tener estos registros ¿no? y el próximo año ojo también atento en ello el próximo año en la declaración jurada para el 2020 ¿no? ya va a ser todo digital y los estados financieros también va a ser digital ¿no? como ustedes han declarado en estos meses entonces sí o sí las informaciones del costo tengo que determinar pero también viendo este punto de este informe si no tengo información obviamente no tengo que informar lo único que pondré ¿no? en mi declaración anual que no he tenido cero y la pregunta de millón en estos cuatro o seis meses que ya se ya se va a cumplir seis meses ¿no? ¿qué información vamos a determinar en los estados financieros? ¿qué información vamos a determinar de marzo hasta septiembre ¿no? las empresas productivas o no productivas ¿no? para el próximo año en la declaración jurada dos mil veinte le dejo como tarea ese punto esa pregunta mañana seguimos con la con la segunda parte los registros de costos y las casuísticas mediante las casuísticas ahí veremos con más detalles de lo que hemos tratado hoy día el día de hoy he dado un enfoque tanto contable como tributario porque nos permite mucho visualizar más ¿no? porque han salido normas normas y normas y al final no se ve unas normas sin sentido como le digo a mi demás colegas sacan normas sin sentido y por la desesperación de que estamos viviendo muchas gracias 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 Cámez por la participación y el día de mañana jueves viernes 11 de septiembre día del contador finalizaremos con los siguientes puntos gracias muy amable que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes Sergio finalizamos con la conferencia gracias